Diego Velázquez en el cuadro de las Meninas nos coloca magistralmente en ese espacio abierto, contemplativo, desde donde todos miramos. Nos sitúan en el lugar del rey o de la reina, que aparecen reflejados en el espejo al fondo de la sala, en lo más alto de la sociedad, y al situarnos en el trono nos corona para contemplar nuestro imperio. El rey podría sentirse invadido en su intimidad, sería un menosprecio a su autoridad, ya que cualquiera puede contemplar el cuadro desde su posición. Autoridad que en su caso está concedida directamente por Dios, por derecho divino. Y ahí nos sitúa el genial pintor, elegidos naturalmente por su voluntad. Velázquez nos retrata al contemplarlo, nos corona, nos hace Dios. Con respeto y suma reverencia, nos calzan las sandalias cochambrosas de Jesucristo. El lugar desde donde vemos todos, reyes, infantas, plebeyos, meninas o pasteleros. Esta descripción de las Meninas de Velázquez sería apreciada por Douglas Harvey. La idea de unos monstruos sin cabeza que miran desde el corazón, respiran con la tripa, igual no tanto, aunque al final de su vida sí que decía que una vez que pierdes la cabeza, encuentras el corazón. Escribió una carta abierta a T.S. Eliot respecto a un pasaje de su obra Cuatro Cuartetos, en la que Douglas insiste en que sólo se puede tener la visión sin cabeza en primera persona. ¿Qué es una despachatez? Pensar que se puede ver aún sin cabeza andando por ahí. Hasta que escuché hablar de unos cristianos llamados esicastas. Y T.S. Eliot conocía bien a estos ascetas porque había leído la filocalía. Estos sátiros en Atlante, obra que está en el Museo de Louvre, en París, son los padres y madres del desierto, los primeros esicastas. Lloran con los ojos abiertos mirando fijamente a su corazón, tu hombre, respirando con todo el cuerpo, al ritmo de una oración, la plegaria del corazón, que repiten como si fuera un mando. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Quietud interior es lo que buscan estos ascetas. La exiquía, el silencio que sólo se alcanza trabajando con el corazón. Y para esto practicaban día y noche sin cesar. Velázquez estudió a estos padres del desierto. Retrató a San Antonio y a San Pablo. A la europea, ya que Pablo hacía sus propias vestimentas con las hojas de la palmera que tenía enfrente de su cueva y de la que comía sus frutos. Antonio, según la tradición, tejía cestas y según Flubert, tejía esteras que intercambiaba por pan. Lo que aconteció un día, y así lo voy a contar, fue que Pablo avisó telepáticamente a Antonio, que era de Fayún, un oasis cerca de las pirámides de Giza, para que por favor fuera a visitarle y se conocieran. Sólo que su cueva estaba en Tebas, a unos 500 kilómetros subiendo el río Nilo. Por el camino, Antonio, que se fue andando, se cruzó con un centauro y luego, más adelante, con un sátiro. Y cuando por fin llegó, se sorprendió al ver a Pablo, mayor que él. Antonio pensaba que era él el único y primer ermitaño. Un cuervo enviado por Dios les trajo pan. Pablo de repente se acordó de una tela que un santo había entregado a Antonio y le pidió que si no le importaba fuera de vuelta a su cueva a buscarla. Antonio, sorprendido por los poderes de Pablo, y como no tenía nada mejor que hacer, se fue. Y al volver después de llamar a la puerta de su cueva, se encontró a Pablo muerto y lo enterró con la ayuda de dos leones. Aquí tenemos a San Onoce. Comía hierbas del desierto, insectos y en algunas ocasiones, miel. Como vestimenta sólo tenía sus propios cabellos, de considerable longitud y hojas de palma o hierbas del desierto entre tejidos. Por las noches tiritaba de frío y en el día era abrasado por los rayos inclementes del sol. Un ángel le daba pan y vino a los niños, y de esta forma como un ángel. Sobrevivió así durante 60 años, dedicado a la oración, las mortificaciones y las austeridades. Abba Besarión, discípulo de San Antonio, para privarse del sueño estuvo de pie rodeado de zarzas durante 14 días. Y se cuenta que durante 14 años nunca se tumbó. Simón, el estilita. Un día se subía una columna y hasta el día que se murió 37 años más tarde, no se bajó. San Pablo de la Tebaida. El primer ermitaño, como cuenta la leyenda, era de la ciudad de Tebas, centro importantísimo en el antiguo Egipto, donde está el impresionante templo de Carnar, dedicado al dios Amón. San Pablo de la Tebaida. En esta escena ambientada, aparece llamando telepáticamente a Antonio, bajo la atenta mirada del dios Amón. Antonio y Pablo, los padres del desierto, preparándose para misa de doce y media. Aquí tenemos a San Amón, santo que cooperó con San Antonio y reunió a sus monjes bajo su supervisión directa. Se decía que hacía milagros, tenía el carisma de ver la realidad invisible, leía los pensamientos y adivinaba secretos. Hay quien dice que de la corona del dios egipcio Amón surgió la forma de las tablas de la ley de Moisés. Aquí tenemos a Macario, el día de su bautismo. Y Abba Rosario, que fue de visita a Tebas y se pasó seis años sin soltar el rosario, recitándolo sin parar. Y Abba Chilum, volando, como muestran sus atributos. Su corona de plumas, de la diosa Mahat, que representa el concepto abstracto de justicia universal, de equilibrio y armonía cósmicos. Imperan en el mundo desde su origen y es necesario conservar. En el juicio final, se medirá en una balanza el peso de tu corazón con la pluma de Mahat. Selfie de San Pablo y San Antonio, junto a la Esfinge de Egipto, en un retiro que hicieron en el año 269. En Egipto existe el yoga desde la antigüedad, el yoga quemético. La Esfinge es otra conocida postura de yoga. La cabeza humana en la Esfinge de Elisa está claramente desproporcionada respecto al cuerpo, al cuerpo de león que tiene. Es demasiado pequeño. Representa así la victoria de Nous, de la mente, al caer entregada al corazón. Así se logra apaciguar a esa fiera, que no es más que la cabeza. Aquí tenemos una imagen del Buda sobre el león. Y San Jorge duchando contra el dragón, en esa misma metáfora. Filocalia significa el amor a la belleza. Y es la recopilación de textos donde se reúnen las enseñanzas y prácticas del esicasmo. Prácticas que seguían en uso por los monjes ortodoxos del monte Athos, en Grecia en el siglo XIV. Hasta que un día, Barlaam de Calabria, al visitar y preguntar a estos ascetas sobre sus prácticas, se escandalizó y acabó burlándose de ellos, tratándolos de meros practicantes de la opaloscopía. Es decir, de mirarse al ombligo engreídos en sí mismo. Y como es normal, se montó el cisma. Creerse el ombligo del mundo sigue estando mal visto. Gregorio de Palamas defendió a capa y espada que la reificación en esta vida es posible, a través de la psiquía, quietud interior. El estado de vigilancia y sobriedad adquirida es conocida como nepsis, que sería el equivalente al mindfulness o atención plena, que conocemos hoy en día. Y así, después de un periodo de recogimiento, de práctica, llegará la teosis o teoría, que es la unión con Dios. Palamas utiliza el término luz no creada, para explicar la luz del tabor. Dios es inconmensurable, no se puede llegar a conocer, no es otro objeto entre los miles de objetos que ya hay. Dios se puede ver solo a través del corazón. Palamas defendía que estos monjes literalmente se iluminaban. Dios, a través de estas energías no creadas, lo impregna todo. Todas las cosas surgen de su interior, como no podría ser de otra manera. El ejercicio consiste en bajar el nose, la mente, y fundirlo con el corazón, en esa incesante invocación, en la oración del corazón, llegar hasta las mismísimas entrañas de la quietud, del silencio. Se consuma así esta comunión, en la resurrección del orante. O lo que sería lo mismo, la vacuidad de ese yo, que es la unión con todo. Toda la creación es una zarza ardiente, permeada pero no consumida por el inefable y maravilloso fuego de las energías de Dios. Timoteo Calistos Huare La zarza ardiente Moisés, tras huir por primera vez de la corte de Egipto, apacentaba el quemado de su suegro Getro, padre de Séfor, en las tierras de Madian, cuando llevó una vez el rebaño más allá del desierto, y llegó al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí vio una zarza que ardía sin consumirse, y en la llama de fuego se le apareció el ángel del Señor. La voz de Dios salió de la zarza para ordenar a Moisés que no se acercara más, y se descalzara, porque el suelo que pisaba era una tierra santa. Ante lo que Moisés obedece aterrorizado, cubriéndose el rostro para no ver el rostro divino. Estas enseñanzas de la filocalía y las prácticas de los esicastas, por las propias experiencias de San Antonio, se recomendaba seguirlas siempre bajo la atenta mirada de un mayor. Los primeros cristianos. Estos primeros cristianos que fueron perseguidos, castigados y torturados, en muchas ocasiones se vieron obligados a refugiarse en el desierto. Tal vez estos cristianos serían descritos sin cabeza, porque en sus rezos pegaban la barbilla al pecho, y a cierta distancia parecería que no tuvieran nada sobre los hombros. Y así los ilustraban en los manuscritos, literalmente sin cabeza, porque además eso es lo que predicaban, bajar la cabeza al corazón, y serían las indicaciones dadas a los mercenarios para poder reconocer y capturar a estos cristianos asilvestrados. Mapa Mundi de 1300, de la Catedral de Hereford, pintado sobre la piel de una vaca. En la parte superior, fuera del círculo central, sobre el cuello del cuero se representa el pantocrato, dominando el horno. A la izquierda las puertas del cielo, y a la derecha la boca del infierno. Bajo él, al borde del mundo, una isla redonda representa el paraíso terrenal. En el centro se sitúa Jerusalén, con la cruz. Conforme a la costumbre establecida en los mapas de T en O, el mundo habitable lo forman los tres continentes conocidos, pero Asia en la mitad superior, y África en el cuadrante inferior derecho, separada de Europa por las columnas de R. Sobre los continentes hay alrededor de 500 dibujos de la historia de la humanidad y las maravillas del mundo natural. Incluyen 420 pueblos y ciudades, 15 eventos bíblicos, 33 plantas, animales, pájaros, criaturas extrañas, 32 imágenes de las gentes del mundo y 8 con escenas de la mitología clásica. Aparece destacado en el mapamundi el éxodo de Moisés, con los israelitas a la tierra prometida desde Egipto. Una bestia con dos cuernos enormes en el punto de partida. Más adelante se ve claramente el lugar donde cruzó el mar rojo Moisés, cuando recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Marcados en blanco los cuernos de Moisés. Hay una extraña figura cagando y más abajo un ave muy grande, que podría ser una paloma negra. Luego el camino comienza a torcerse y a dar vueltas. Dice la Biblia que se perdieron 40 años en el desierto. Llegamos a una bifurcación de caminos donde un monje o un ángel se comunica con la figura de fecán. No queda muy claro si van a tener que empezar otra vez, de ahí, de nuevo. Y antes de pisar tierra santa aparece un esikasta meditando de pie, con las manos sobre el ombligo y la barbilla pegada al pecho. Entre otros monstruos aparecen unos monópodos, que según Plinio el Viejo alzaban a modo de sombrilla las piernas para darse sombra a sí mismos en las áridas tierras de la India en las que vivían. Posición de yoga practicada hoy en día con los pies en alto contra la pared. Relaja mucho y es muy recomendable para el que está muchas horas sentado o de pie. Ya hemos visto el yoga quemético. Aparece un panotti también, monstruo de grandes orejas, con las que se cubre todo el cuerpo. Siddhartha con 29 años abandonó su vida privilegiada y se fue al bosque como un asceta, ahora sin tener que llevar sus joyas ni pendientes pesantes. Sin la carga de las posesiones materiales se convirtió en el Buda, el iluminado. Aparece también una mandrágora, planta con poderes psicodélicos, con forma de duende y con la que se podía uno morir. Diego de Rivera pintó unas tentaciones de San Antonio a base de mandrágoras. Aquí tenemos otro monopodo, de pie junto al río Nilo, que podría ser Abba Besarion durante esos 14 años. Y una segunda figura sorbiendo con una pajita, porque tiene la boca cosita, posiblemente haciendo un ayuno extremo. Todas estas imágenes nos muestran prácticas prohibidas por el cristianismo, porque nos pueden llevar a la liberación, a la iluminación, cosa que desde la iglesia y sus cardenales nunca se ha promovido. Aparecen en el mapabundi también dos seres sin cabeza, conocidos como Blemios junto al río Nilo, seres que miran con el corazón y respiran con el cuerpo. Uno que podríamos decir que es San Antonio de Egipto, porque lleva una cesta y una flecha para proteger su preciado contenido, que podría ser la tela que lleva guardada para San Pablo. Y San Pablo el primer ermitaño, que lleva un bastón y una vara, símbolos de sus poderes mágicos. Según la encargada de explicar a los niños en la catedral de Hereford, la simbología del mapabundi, cuenta que en un manuscrito medieval pregunta uno, ¿pero realmente existen estos seres sin cabeza? Claro que sí, contesta el otro. Hablan con el estómago, porque son los que escriben las leyes. Según Plinio el viejo, estos seres sin cabeza son nubios, de raza africana, negro. Si nos fijamos bien en el personaje que lleva el báculo pastoral y la vara mágica, aparece en la entrepierna una raja y sus ojos están situados más arriba, como unos cuernos o unos pechos puntiagudos. ¿Podría ser Moisés, el profeta de las tablas de la ley, una mujer negra? Séfora Séfora, en hebreo femenino de pájaro o ave, o brillante, belleza, significa aquella que es libre como un pájaro. Jordáens coloca a Moisés en primer plano, por delante de Séfora, sujetando con firmeza las tablas de la ley. Nos muestra un Moisés con una discreta cornamenta, en un pelo desarreglado, sin llegar a la presencia rotunda de la cornamenta en el Moisés de Miguel Ángel. Al parecer, fue un error de traducción lo de los cuernos. Cuando San Jerónimo tradujo Éxodo 34-35, se encontró con una palabra compuesta por las letras KRN. En hebreo no se escribe en la vocada, se puede interpretar como KERE, radiante, luminoso, con rayos de luz, o KARA, CUERMO. Porque realmente eran dos rayos de luz lo que tenía Moisés en la frente, sobre una cara roja resplandeciente, cuando bajó del monte Sinaí. Tras recibir las tablas de la ley de Yahweh. Séfora, que aparece en segundo plano, lleva un sombrero que recuerda a un nimbo crucífero o cruciforme, que es reservado exclusivamente a Jesucristo. Y cuyos tres brazos, el cuarto queda cubierto por el cuello, suelen estar representados en rojo. Y sucedió que mientras iba en camino de Egipto, el Señor atacó a Moisés, en una posada con intención de matar. Entonces, Séfora cogió un pedernal afilado, cortó el prepucio a su hijo, y tocando con el prepucio los genitales de Moisés, exclamó Eres mi esposo de sangre, y Dios perdonó la vida a Moisés. Perugino nos sugiere con los puños de las mangas del personaje en segundo plano, un nimbo cruciforme, sobre la cabeza de Seto. Moisés, en otro cuadro de la capilla Sixtina bajando del monte Sinaí, con las tablas de la ley, con dos rayos y una mirada luminosa. Perugino, por exigencias protocolarias, o del guión, como le ocurre a Velázquez al Pizarra San Pablo y San Antonio, representa la vuelta a Egipto de Moisés sin hacer referencia alguna al Egipto que todos conocen. Unos camellos, una palmera, era absolutamente nada de la grandeza de los más de tres mil años del reinado de los faraones. De Kemet y Nubia. Perugino, esquiva el protocolo como puede, y nos sugiere a la derecha, en el perfil de una roca, la esfinge de Nubia. Y Séfora, que aparece también a la izquierda del cuadro, entrando junto a Moisés en Egipto, parece que tiene otro tocado camuflado. Esta vez, la corona de Isis, la diosa Egipto, en forma de trono. Y uno de los principales personajes del mutuo de Osiris, en el que resucita a Osiris, su esposo asesinado, y engendra y protege a su heredero, Oru. Lo primero que enseñó a los humanos fue a tejer. El tit, símbolo en forma de bucle entrelazado, era azul, y se dice que confería su protección al portador. En ocasiones, su corona toma los atributos de la diosa Atom, con un sol radiante entre dos cuernos. Con el tiempo, comenzó a lucir los emblemas de una reina humana, como la corona en forma de buitre o cobra alzada, en la frente. Es considerada reina de los cielos, o madre de Dios, y posiblemente, haya influido en la creencia y práctica cristiana de la veneración a María. Aquí aparece la Virgen Negra de Atocha, en Madrid, con un sol radiante de fondo, sobre los cuernos de la luna. Hubo un tiempo, en el que en Europa todavía se mantenía como referencia histórica a África, y su cultura que es el origen de todas las culturas. Y se adaptaban y adoptaban aspectos de su ciencia, y conceptos espirituales importantes. Pinturas y estatuas, representando a vírgenes y santos africanos, están todavía escondidos en el Vaticano. No es origen. Parece ser que desde el concilio de Nicea, en el año 325, se tomó la decisión de apartar estas imágenes africanas de todos los documentos religiosos. Virgen Negra, que no africana, de Olot. Nuestra Señora del Tuga, o del Toro. Osiris, el marido de Isis, representado como Apis. Mujer Etíope del Valle de Omo. Apis convertido en Osiris. El dios muerto resucitado. Museo Gregoriano Egipcio del Vaticano. Y volvemos a las Meninas, que algo más nos tienen que contar seguro, y descubrimos su mitología. Aparecen dos mitos. El rapto de Europa, y Apolo, vencedor de pan. Y para explicar el rapto de Europa, pasamos a las hilanderas. El mito nos cuenta cómo Aracne era una tejedora que alardeaba de ser más habilidosa que la diosa Atenea, diosa de la artesanía y la sabiduría. La diosa ofendida bajó de los cielos disfrazada de anciana, para ver cómo tejía. Y retó a Aracne. Pero, según cuenta Ovidio, no pudo superarla. Además, el tema elegido por Aracne, los amores y cachondeos de los dioses y diosas, fue muy ofensivo. Y Atenea la convicción la primera araña de la tierra, para los tiempos de los tiempos. Pan era un semidios muy sensual. Un sátiro con cuerpo, que se pasaba el día persiguiendo a las ninfas. Sedujo a Selen, la diosa de la luna, disfrazándose de carnet. La ninfa siringe no tenía intención de caer en sus garras, y huyó a la ribera del río Ladón, donde las otras ninfas la protegieron transformándola en brotes de hiedra, a petición propia. Después, Pan hizo su flauta con los brotes de esa misma hiedra, y aprendió a tocar hasta llegar a competir con Apolo y su nida. Apolo ganó el concurso, a pesar del apoyo de Midas, su colega de andanzas, que prefería la manera de tocar de pan, por lo que el dios le castigó obligándole a llevar orejas de luna. Velázquez, de esta manera heterodoxa, nos insiste en que debemos retar a los dioses, o a nuestros propios demonios, que viene a ser lo mismo. Nos invita a cuestionar todo, creencias impuestas, poderes establecidos, condicionamientos históricos o falsos idólicos. Se entiende que aracne y pan pierden, pero no por su falta de talento o cesión de su autoridad, sino por las influencias o manipulaciones de los todopoderosos. La luz, la verdad, encuentra su hueco siempre, y Velázquez nos muestra cómo, en la propia labor del tejero, está la liberación. Y aracne, en su metamorfosis, con perseverancia y con la barbilla pegada al pecho, en su propio reencuentro, encuentra el Nirvana. Monje es y casta, recitando la oración del corazón. Acción de María Jimeno, ante las hilanderas de Velázquez, retamos a los dioses. Ram Dass, conocido gurú de la contracultura hippie de los años 60, precursor de la psicodelia con Timothy Leary en la Universidad de Harvard, se fue a la India y encontró a su gurú, Nim Karoli Baba, alguien que leía la mente, los sueños y otras vidas. Cuando volvió a Estados Unidos, se convirtió en un gurú el mismo. En una ocasión, después de Satsang, una anciana octogenaria, se levantó y dijo sin titubear que había entendido todo. Que lo tenía clarísimo, que nunca había meditado y que tampoco había probado ningún tipo de droga. Tuvo todas esas experiencias místicas solo haciendo ganchillo. Según parece, Moisés sí tuvo una mujer nubia, una princesa del reino de Cus, antes que César. Según Flavio Josefo, historiador del siglo I a.C., su nombre era Targis. Aquí, con su marido Moisés, interpretada por Steph Brown en la película de los diez mandamientos. ¿Nos querrá decir algo Velázquez con el rapto de Europa? Sefora y Targis fueron secuestradas. Heródoto cuenta que, sobre la ciudad de Tebas, en Egipto, volaron dos palomas negras. Una se dirigió a Libia y la otra a Dodona. La paloma de Dodona se posó sobre un roble y, desde allí, expresó, con voz humana, que era necesario fundar en ese mismo lugar un oráculo al dios Dei. Lo que pasó en realidad, añade Heródoto, es que en Tebas fueron raptadas por los fenicios dos sacerdotisas. A una de ellas la mandaron a Libia, donde fue vendida, y la otra a Dodona. Se supone que estas dos sacerdotisas fueron las primeras que instituyeron los oráculos en estos dos lugares, el oráculo de Zeus en Dodona y el oráculo de Amor, Zeus, en el oasis de Siwa. La sacerdotisa, en Dodona, tardó en aprender en el griego, y por eso en un principio solo haría gorgeos, tureos y orún, sonidos que hacen las palomas. Los cielos salos salidos resalegados y morganos. Gracias por ver el video. ¿Te cuento el cuento de María Sarmiento, que se fue a mear y se la llevó el viento? Este es el cuento de María Sarmiento, que se fue a mear y se la llevó el viento. Volvió a cagar y se la volvió a llevar, pero cagó tres bolicas. Una para Juan, otra para Pedro y otra para quien hable primero. Yo, como soy el capitán, puedo hablar. La luz de tabón, esa que no es creada. Que no puede tener ni principio ni fin, de la que hablaba Palamás. Y afirmaba, aunque él reconoce y no la haya visto, que cualquier persona, hombre o mujer, puede atacar. Puede ver la luz. Si consideramos que Moisés aparece a la derecha del monte Sinaí, entonces la otra menina debería ser el profeta Elías, sobre el monte Carmelo. Jesús, en el medio, sobre el monte Tabor. Si Moisés es el profeta de las tablas de la ley, Elías es el profeta de los profetas. Anunció una vida más allá de este mundo. Y todos esperaban su vuelta. Es el líder espiritual de la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. La orden de los carmelitas descalzos nació en España en el siglo XVI por la reforma que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz hicieron. Y como pieza fundamental del barroco y ejemplo magistral de recrear esa luz no creada, de exteriorizar esa quietud interior, la exigía, la luz de Tabor, está el éxtasis de Santa Teresa de Bernín. Y ya leen las manos un dardo de oro largo. Y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces. Y que me llegaba a las entrañas. Al sacarlo, me parecía las llevaba consigo. Me dejaba toda abrasada. El amor grande de vida. Libro de la vida. Capítulo 29. Santa Teresa de Jesús. Y la infanta Margarita está levitando. Y ese corazón tan grande que tiene, y esa sonrisa, tiene un nimbo crucífero o cutiforme. Y además es triangular. Exclusivo de la persona del Padre de la Trinidad Cristiana. Gracias por ver el video. частos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.